¡Suscríbete al canal! La destrucción de Incubus y la muerte de Dalia Gillespie, el culto de Samael queda en letargo, y su ausencia se deja notar en todo Silent Hill. Debido a la presencia del culto, el poder espiritual de la zona fue contaminado con el paso de los años, y como consecuencia de la pesadilla que Alesa extendió accidentalmente, este poder queda vinculado a Samael. Sin Alesa como catalizador, el pueblo comienza a atraer a personas con oscuridad en sus corazones, y una vez ahí serán sometidas al juicio divino del dios. Sus pecados se manifiestan en forma de monstruos, igual que en la pesadilla de Alesa, pero esta vez las criaturas no serán hostiles ni visibles ante almas inocentes. Solo aquellos señalados por el pueblo pueden ver y ser atacados por las criaturas de otro. Después de recibir una carta de Mary, su esposa fallecida tras una larga enfermedad, James Sunderland acude a Silent Hill en su busca. En mis sueños, en mis sueños, veo la ciudad de Alesa, Silent Hill. Te prometedas que me hubieras ahí algún día, pero nunca lo hiciste. En mis sueños, en mis sueños, se quedó una carta. La nombre en el enviado, dice, Mary. Mi nombre es mi esposa. Es ridículo. No podría ser verdad. Una vez en el pueblo, James se cruza con más personas convocadas por el poder místico. Eddie Dombrowski es un joven inestable y un atleta frustrado por su problema de peso. Harto de las burlas del equipo de rugby por su gordura, Eddie ataca al entrenador del equipo y mata a su perro. Llega a Silent Hill escapando de la policía, donde sigue matando de forma indiscriminada pero negándolo todo. Sin embargo, poco a poco su naturaleza psicópata sale a la luz. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head, pow. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit, but you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. A pesar de que solo es una adolescente, Angela Orozco también se ha visto atraída a Silent Hill. Traumatizada por una vida de abusos físicos y sexuales, Angela asesina a su padre y huye a Silent Hill con la intención de matar también a su hermano y a su madre, para a continuación quitarse la vida. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like you always did. You all didn't care about yourself anyway. You disgusting pig. Mama! Mama, I was looking for you. Larry the only one left. Maybe then. Maybe then I can rest. Es una buena persona, pero sabe que nunca podrá ser feliz. No es capaz de confiar en nadie y sabe que nadie la amará nunca. Por ello, su único deseo es borrar todo rastro de su existencia. James también conoce a Laura, una niña huérfana que debido a su inocencia está a salvo de los monstruos. Laura afirma que conoció a Mary en el hospital el año pasado, lo cual parece imposible, ya que James sabe muy bien que su mujer murió hace tres años. La carta de Mary dice que lo está esperando en su lugar especial. James asume que se refiere al Hotel Lakeview, donde ambos estuvieron alojados durante unas vacaciones en Silent Hill hace años, cuando el pueblo aún era un resort turístico. En su camino hacia el hotel, James conoce a una cuarta persona. No, 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 no. Mientras Mary era dulce e inocente, Mary es seductora y mordaz. Su presencia en el pueblo y su increíble parecido con la mujer de James pronto demuestra ser más que una simple coincidencia. En varias ocasiones, James deja atrás a Mary o incluso la ve morir, pero éste siempre vuelve a aparecer, sin recuerdos de lo sucedido. Su verdadera identidad cada vez parece más confusa para ambos. James, honey, ¿te ha pasado algo? ¿Por qué se separaron en esa larga habitación? ¿Estás confundiendo con alguien más? ¿Estás siempre tan olvidada? ¿Recuerdas ese momento en el hotel? María? Finalmente, James llega al hotel. No encuentra a Mary, pero sí la cinta que grabó con ella hace años. ¿Estás tapando otra vez? ¡Vale! No sé por qué, pero me encanta esto aquí. Es tan tranquilo. ¿Sabes lo que he escuchado? Esta toda la área era era un lugar sagrado. No sé por qué, pero no sé por qué. Es tan triste que tenemos que ir. ¿Por favor, te prometo que te voy a volver, James? ¿De qué? No, por favor, yo địa verla. No sé. VCHAS Si, si. Si, si. Vquet Todo este tiempo, Silent Hill lo estaba torturando por el asesinato de su esposa. A James le partía el corazón ver como Mary moría poco a poco por su enfermedad, y sentía que cuidar de ella día tras día estaba consumiendo su vida. James odiaba a Mary y se odiaba a sí mismo. Necesitaba a alguien que lo castigase. La cosa piramidal roja, el monstruo que lo había perseguido sin descanso, era una manifestación de su propio subconsciente, un verdugo para hacerle pagar por sus pecados. Y los demás monstruos, e incluso la propia María, encarnaciones de su frustración sexual, con la única misión de atormentarlo por su crimen. Mary no murió hace tres años, y no le envió ninguna carta. Todo fue fruto de sus memorias reprimidas y el poder místico de la zona. Conociendo ahora la verdad, James busca a María por última vez para enfrentarse a sus demonios. Todos los finales de Silent Hill 2 son canon. En el mejor de ellos, James vence al monstruo que es María, obtiene el perdón de Mary y abandona el pueblo junto a Laura. En paz y listo para seguir adelante con su vida. James... You made me happy.